En el momento que aterrizas en un país del Medio Oriente, todo empieza a ser sorprendente porque es distinto, la arquitectura es diferente, la forma de vestir de las personas son distintas, entonces eso hace que ya desde ahí, nada más a la vista, es una experiencia completamente nueva, distinta y como que te enriquece muchísimo. Mi experiencia favorita en Qatar fue toda la experiencia beduina de acampar en el desierto, vivir en el desierto, sentir el cambio de los climas entre súper caluroso en el día a frío, frío en la noche que ya refrescó, nos tocó un día una tormenta de arena y dijimos de verdad nos vemos más allá de nuestros narices y aunque es raro, fue como también padre el poder vivir eso, los desiertos son increíbles y ya cuando nos íbamos a regresar del campamento aprovechamos para ir a hacer como derrapones en las dunas con los 4x4 que es como una de las actividades turísticas que los que vayan a ir al mundial se los recomiendo que está muy divertido y fue fuera de serie, o sea, de ir en el carrito y de repente los derrapones y para arriba y para abajo y trompos y yo decía ¡guau! o sea, sí fue como de película de 007 y algo que tiene muy padre el desierto de Qatar es que todo está rodeado por agua, entonces es como de los pocos desiertos que tienes oportunidad de ver el mar, entonces vale 100% la pena, la vista es espectacular, la fauna es espectacular y las actividades de montar camello y pasear en los vehículos 4x4 también está buenísimo y yo creo que en la que más somos parecidos es en el tema tradiciones si bien Qatar es un país en pleno desarrollo donde está enfocado muy en tecnología y en su modernidad y en estos rascacielos impactantes no dejan de lado sus costumbres, no dejan de lado sus tradiciones, son gente muy orgullosa de quienes son muy orgullosos de hablar de sus tradiciones y creo que eso también es muy similar al mexicano aunque sea diferente y tal vez haya cosas que no compartimos, pues son muy orgullosos de su religión, de sus costumbres, aman y presumen sus mezquitas y eso me pareció muy conmovedor, yo creo que aunque somos muy distintos en muchas cosas, en cuestión valores familiares y de tradiciones somos muy similares cualquiera que vaya a Qatar y que tenga la oportunidad de visitar Doha, tienen que hacer una parada en Qatar a Village es de verdad un lugar obligatorio para visitar, es un lugar muy mágico que mezcla todo lujo, tradición, cultura, arte, música, es un lugar que si vas a pasar ahí una tarde, dos, tres o hasta la semana completa siempre te vas a sorprender de la diversidad de planes que tiene para ofrecerte es un lugar con arquitectura espectacular, tiene desde Galerías Lafayette como centro comercial que tiene este edificio con arquitectura francesa divino, con unas cúpulas impactantes tiene la calle principal que no puedes creer que tenga un sistema de ventilación en el piso y que aunque haga muchísimo calor, puedes pasear completamente en un clima muy agradable y dices, ay qué buena onda que pensaron en esto, tiene un anfiteatro impactante no saben lo bonito que es ese anfiteatro que aparte te permite disfrutar de diferentes eventos tanto musicales como culturales en la noche con un ambiente muy agradable y además de todo lo que tiene Qatar para hacer, porque tiene muchísimas galerías de arte muchísimos restaurantes y cafés, si dices, bueno no quiero ser nada en específico, solo quiero caminar está divino, tiene un malecón gigantesco, donde puedes ir a caminar, a pasear, a disfrutar de la noche vale mil mil por ciento la pena sin embargo si hay mucha emoción de que, bueno, pues es la primera vez que un país del Medio Oriente y un país árabe literal tal cual van a albergar una copa del mundo lo que sí tengo que decir es que los estadios están espectaculares uno de los estadios donde va a jugar México 974 es hecho de puros contenedores entonces llegar y ver apilados todas estas filas y filas de contenedores es un espectáculo visual padrísimo y algo que me impactó de Qatar y su urbanización es que la mitad de los estadios son desmontables o sea no puedes creer que tengan estos monstruos de estadio que son desmontables y lo que sí está muy padre, que a mí me gustó es que los estadios que son desmontables cuando terminen el mundial se los van a llevar a comunidades de bajos recursos para montarlos ahí y poder de esa manera impulsar el deporte en clases bajas en niños, en comunidades entonces creo que que sea un mundial con propósito la verdad hace que esto valga muchísimo la pena además, además, orgullo mexicano todo lo que son las membranas, los techos y la cubierta del estado del Rayán fueron construidos por un arquitecto mexicano, Roberto Muñoz así es que si México no juegan al Rayán, no importa vayan a visitar ese estadio y cuando vean esos techos tan padres, fregones toda la parte de afuera, digan un mexicano puso mano aquí con su equipo y su club de mexicanos hicieron esto posible así es que, miren, hasta me puse chinita vale la pena entonces, sí, ya toda la onda mundialista ya es de mucha fiesta, de mucho orgullo y todo se empieza a percibir muy padre México es una cultura con muchos colores, ¿no? y también muchos sabores, muchos olores y eso también lo tiene Catar entonces, si tienen la oportunidad de viajar para este mundial a Catar no dejen de visitar sus mercados hay dos que son importantísimos que son como los más representativos uno es Alhuacra, que está como a 40 minutos de la parte central y el otro es el Zuhuakif, que está literal en el centro, en downtown es el como más cercano me vale muchísimo la pena porque en un recorrido por el Alhuacra o por Zuhuakif te puedes dar un baño de cultura qatarí y un baño de cultura árabe para que sepan Zuhuq significa soco que significa mercado entonces es Zuhuakif o Zuhuakif y vale muchísimo la pena porque desde que entras puedes ver todos los puestos con todos los textiles que ellos venden tienen muchísimos puestos de especies entonces es maravilloso porque puedes llegar, oler, probar sentir que es padrísimo la leche y los productos hechos a base de leche son de leche de camello entonces tienen que comprar jabones para rejuvenecer de leche de camello yo me compré los míos shampoo para el cabello de leche de camello los chocolatitos si quieren traer algún souvenir o algo para el sobrino el hijo o algo venden unos chocolates exquisitos hechos con leche de camello y chocolate buenísimos y por favor señoras hagan sus ahorritos desde ahorita porque tienen que ir a comprar perlas acuérdense que Catar hace muchísimos años se dedicaba al comercio de perlas antes de que descubrieran que tenían gas, petróleo y demás ellos su pues sí su principal producto a comercializar eran las perlas entonces tienen muchísimas granjas de perlas así es que no pierdan la oportunidad de visitar un mercado porque está lleno de colores sabores formas olores y vale muy así muchísimo la pena y comprense sus productos de leche de camello y sus perlas gracias 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 por ver el video.